22 estados de México sin leyes para proteger a personas defensoras de derechos humanos. Concluye Congreso Internacional de Derechos Humanos con declaración de Toluca. Ganan premio Nobel de la Paz 2018 defensores de víctimas de violencia sexual. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, informó que 22 entidades carecen de su respectiva ley para salvaguardar la integridad de las personas defensoras de derechos humanos. Los estados que están faltos de dicha ley son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Al presentar el estudio sobre el cumplimiento de los pronunciamientos de la CNDH en materia de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, el quinto visitador general de la Comisión, Edgar Corzo, dio a conocer lo anterior y destacó que 17 entidades federativas reportaron cumplimiento satisfactorio de la Recomendación General Nº 25. Dos se presentaron cumplimiento básico, Yucatán reportó cumplimiento insuficiente, mientras que Chihuahua y Coahuila no registraron respuesta alguna a la misma. Reveló que las entidades con más registros de homicidios de personas defensoras civiles de derechos humanos son Chihuahua con 13 casos, Guerrero con 6 y Oaxaca con 5, por lo que urge intensificar esfuerzos para implementar medidas de protección para estas personas. Con el objetivo de alentar la difusión, protección y resignificación de los derechos humanos, se llevó a cabo la declaración de Toluca, emanada del Congreso Internacional Derechos Humanos, Estado Constitucional y Democracia, los desafíos en un mundo globalizado, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, y primera aportación de muchos que culminarán en decisiones constructivas, cuya ejecución modelará las instituciones del mañana, destacó el primer visitador general, José Benjamín Bernal Suárez. El documento reconoce la necesidad de solventar la contradicción entre el discurso y la realidad que enfrenta las sociedades, así como fortalecer, ampliar y diversificar los derechos humanos, crear marcos normativos eficaces, políticas públicas pertinentes, prestación de servicios públicos óptimos y priorizar la atención a grupos vulnerables. Hace un exhorto respetuoso al gobierno venezolano para que sus leyes salvaguarden la vida, el tránsito, la salud, la libertad y el desarrollo de hombres y mujeres, y al gobierno de México para dar urgente atención al fenómeno del feminicidio, adecuado trato a los migrantes y erradicar la discriminación. Nadia Murat y Denis Macuelle fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2018 por su lucha y activismo para defender a las víctimas de la violencia sexual. Ambos han trabajado por la misma causa desde hace muchos años, aunque desde diferentes países y con diferentes historias. Felicito a Nadia Murat y al Dr. Denis por haber recibido el premio. Al defender a las víctimas de violencia sexual en conflicto, han defendido nuestros valores compartidos, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Nadia Murat dio voz a un abuso indescriptible en Irak cuando los extremistas violentos de Daesh atacaron brutalmente a la gente y a Sidi, especialmente a mujeres y niñas. Por otra parte, el Dr. Denis ha ayudado gratuitamente a miles de víctimas de violación en la República Democrática del Congo y su trabajo ha recibido varios reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio de la ONU en el campo de los derechos humanos. A raíz del terremoto de magnitud 5.9 que sacudió el noroeste de Haití, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, extendió sus condolencias al pueblo y al gobierno de la Nación Insular y ofreció el apoyo de la organización. El sismo que golpeó el sábado por la noche cerca de Port de Pikes, en la costa norte de este país, dejó al menos 11 muertos y más de 100 heridos. En la declaración, el jefe de la ONU extendió sus condolencias a las familias de las víctimas y al gobierno de Haití y declaró que las Naciones Unidas están listas para apoyar el gobierno de Haití en los esfuerzos para una buena respuesta. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.